Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Usted escribió el libro El Engaño Populista, y ese es un término que está de moda en este momento a nivel mundial, y especialmente con lo que acaba de pasar en los Estados Unidos. ¿Es Donald Trump un populista? Gracias, Félix. Evidentemente, Donald Trump durante su campaña utilizó parte de los mecanismos populistas, porque el populismo hay que entenderlo como un mecanismo de manipulación que puede ser utilizado por cualquier espectro ideológico. Y una de sus características básicas es dividir a la sociedad con odio, algo que hemos visto repetitivamente en América Latina, donde es el pueblo versus el antipueblo, que definitivamente fue una estrategia de la campaña de Donald Trump, por ejemplo, acusando de la crisis económica que estaba atravesando Estados Unidos a los mexicanos, como un grupo específico, cuando se sabe que las causas son mucho más profundas. Y este es un comportamiento que hemos visto en Rafael Correa con la palabra pelucones, o en Hugo Chávez con escuálidos, o Cristina Kirchner con gorilas, son realmente técnicas para que la sociedad quede completamente dividida y una sociedad dividida no está fortalecida. Y ahí es donde el populista obviamente puede entrar a manipular un poco la institucionalidad. O sea que desde su visión, ¿el populismo se puede utilizar tanto por la derecha como por la izquierda? Absolutamente, porque del otro lado también vimos en el discurso de Hillary Clinton otro componente populista que es prometer cosas gratis, que estamos muy acostumbrados en América Latina que se hagan estas promesas cortoplacistas que van contra la lógica económica, donde se habla de cosas gratis y nunca se habla de quién va a pagar la cuenta, lo cual también trae crisis económica, inflación, el caso más evidente creo que es el de Venezuela, con más de 10.500 expropiaciones que no sacaron a nadie de la situación de pobreza. Entonces dentro de la mentalidad populista que con Axel Kaiser tratamos de resumir en este libro, vemos componentes como el odio a la libertad, la idolatría al Estado, el complejo de víctimas, la obsesión igualitarista, la pretensión democrática, porque el hecho de que estos regímenes son electos en las urnas para muchas personas entonces les da la legitimidad de luego desbaratar la institucionalidad. Ahora claro, Estados Unidos es una república con los poderes mucho más fortalecidos, con una división entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial más marcada, donde es difícil que un presidencialismo pueda destruir la institucionalidad. Pero muchas veces uno se tiende a veces también a simplificar y uno pensaría que por ejemplo lo que ha pasado en los Estados Unidos también pasó en el Reino Unido. El Brexit también es una expresión de unas fuerzas olvidadas que se manifestaron, que han sido golpeadas realmente por la globalización, que fue uno de los elementos trabajados por Donald Trump en los Estados Unidos, una clase obrera en los Estados Unidos que se ha visto desplazada y que se siente sin vocería y que encuentra alguien que dice identificar eso. ¿No es eso lo que pasó en el Reino Unido y también lo que está pasando acá? Lo que ocurre es que está la estrategia de marketing para llamar la atención, que apela al racismo, a la xenofobia, a un sentimiento nacionalista. Pero a veces la intención por la cual se vota por estas medidas tiene unas raíces más profundas que no son tanto por racismo o xenofobia, sino por causas económicas. Leía un análisis que hacía usted de las elecciones y decía que usted sentía que más que votar por Trump, una carta que usted le dirige a Trump, más que votar por Trump, la gente votó en contra de Hillary Clinton. Sí. ¿Por qué cree eso? A ver, hay varias cosas. Primero, me cuesta mucho creer que un candidato republicano que hubiera sido sensato, con un sentido común moderado, que hubiera llamado siempre a la lógica, hubiera podido ganarle a Hillary Clinton. Creo que fácilmente una persona que se hubiera presentado de esa manera no le hubiera podido ganar a Hillary Clinton en las elecciones, porque ella sí tiene todo este atractivo como un personaje político. Y creo que también la generación de la inmediatez que nos ha traído la globalización, de querer todo más rápido, de 140 caracteres, no da espacio para candidatos políticos que en profundidad hablen acerca de los temas. Y se premia más el show, se premia más el ataque, la falacia dominem. Por primera vez vimos unos debates presidenciales en Estados Unidos de la calidad intelectual de los latinoamericanos. Por ejemplo, usted es de Guatemala. Sí. En Guatemala estuvimos cubriendo las elecciones, ganó un hombre que viene del mundo del espectáculo, un comediante. Sí, un comediante. Y ahora viene en los Estados Unidos y la que se consideraba el ejemplo de democracia a nivel mundial y gana el mago de los reality shows. Sí. ¿Cómo se entiende eso? La gente está harta de la política tradicional porque la izquierda y la derecha han fallado y ambas han desplegado unos niveles de corrupción que realmente tienen a las personas en absoluta indignación. Y la indignación lleva a las personas a buscar extremos. Por eso, una Alemania en crisis económica votó a Adolfo Hitler, quien también usó el tema del antipueblo apuntando a los judíos como la causa de la debacle económica. Es lógico que cuando la gente se harta de la política tradicional, busque al antipolítico. Ahora, eso también es un riesgo porque el antipolítico, en el momento en que toma el poder, va a haberse rodeado de las mismas facciones que durante años se han beneficiado de la corrupción. Sindicatos, capitalistas corruptos, diferentes sectores de la sociedad que van a tratar de sucumbirlo. En el caso de Guatemala, eso es lo que está pasando con Jimmy Morales. La gente lo votó con la esperanza de que viniendo de fuera de la política, él no fuera a sucumbir ante los poderes y es precisamente lo que ha hecho. Faltará ver si ahora Donald Trump realmente va a satisfacer esas necesidades y dentro de todas las promesas que hizo, ¿cuáles? Pero muchas veces, entiendo eso, pero muchas veces no es menospreciar un sentir popular, donde de alguna manera surge el término populismo, un sentir de angustia popular que se expresa en muchas de estas cosas y que se menosprecia eso y de alguna manera acaba surgiendo de alguna manera. El problema con el populista es que ofrece la solución mágica, la solución inmediata, que no hace caso a la lógica económica y que al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad, porque sí hay crisis profundas. Pero decir que el problema, por ejemplo, de la crisis económica en Estados Unidos son los mexicanos, es ignorar que lo que tiene Estados Unidos con un déficit de 20 trillones de dólares es la guerra en el Medio Oriente, el mal manejo del Estado benefactor en los sectores de salud, educación y también la Reserva Federal y la manera en que se ha salvado a bancos que debieron haber quebrado. O sea, hay muchas otras razones que están provocando la crisis que tiene a la gente enojada y el populista en lugar de atender a esas razones profundas y ofrecer soluciones que vayan a la raíz del problema, le echa la culpa a un grupo por su etnia o por su nacionalidad, lo cual no va a resolver el problema. ¿El populismo llegó para quedarse? El populismo es pendular porque es la eterna batalla entre la libertad individual peleando por un gobierno limitado versus la batalla de un gobierno que quiere manipular abusivamente a la sociedad, quedarse con sus recursos. Entonces, son péndulos. Y el problema está también, y esto es para América Latina el mensaje, ahora que Dilma Rousseff fue destituida o que Mauricio Macri quedó en Argentina o que Guatemala escogió un comediante o que la Asamblea Nacional escogió oposición en Venezuela. Mucha gente cree que con cambiar la cara, listo, ya está, nos olvidamos del populismo. Esto es mucho más profundo porque el problema de nuestros países viene desde las constituciones que muchas veces son incongruentes. Entre lo que prometen en un artículo, no lo garantizan en el otro. Entonces, no solo el que crea que, ah, bueno, ya, escogimos una nueva cara, listo, nos podemos relajar, la democracia es de todos los días y como ciudadanos nos tenemos que involucrar y preguntarnos qué queremos que el gobierno realmente resuelva. Muchas gracias. Gracias a usted, Félix. Un gusto.